2 de febrero de 1999, inicio del proyecto bolivariano. Este domingo tenemos una gran responsabilidad, elegir al próximo presidente de Venezuela. Acude temprano a tu centro de votación, elige tu futuro. En diciembre de 1998 se realizaron las elecciones para elegir al presidente de la República de Venezuela. Ocho candidatos se disputaban la presidencia, Irene Saez, Hugo Chávez Frías, Enrique Salas Rómer, Luis Alfaro Ucero, Claudio Fermín, Miguel Rodríguez, Radames Muñoz e Ignacio Quintana. El comandante Hugo Chávez se agrupó en el polo patriótico. Contó con el apoyo del Movimiento Quinta República, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, Partido Comunista Venezolano, Movimiento Electoral del Pueblo, Patria para Todos, sectores del Movimiento al Socialismo y otros. Logra el gran respaldo popular que lo llevan a obtener una abrumadora victoria del 56.5% de los votos. Derrotó a los partidos tradicionales, Acción Democrática y al Comité de Organización Política Electoral Independiente. Igualmente derrota a los medios de comunicación social que con escasas decepciones adelantaron una fuerte campaña en su contra. En su condición de presidente electo visitó en dos oportunidades Cuba. Establece una amplia relación de intercambio social y económico. El 2 de febrero de 1999, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías tomó posesión del cargo de presidente de la República de Venezuela por un periodo de cinco años. Lapso que fue modificado en la nueva Carta Magna a seis años. ¿Jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Si así lo hiciere... En su discurso reafirma lo dicho durante la campaña electoral, anuncia la existencia de un estado de emergencia social, convoca a la realización de un referéndum para anular la Constitución de 1961, elegir la Asamblea Constituyente y solicita poderes especiales para un plan de reformas económicas. Durante su discurso afirmó la necesidad de hacer la revolución democrática o la revolución pasará por encima. Ofreció sacar a los militares de los cuarteles e incorporarlos a los programas sociales. Prometió una profunda reforma de petróleos de Venezuela, PDVSA, con la finalidad de hacer más eficiente su funcionamiento al erradicar la mala administración y la corrupción existente. Hizo hincapié en un nuevo modelo económico que no estuviera sujeto únicamente a la producción petrolera y que para ello era necesario el fortalecimiento del sector industrial, agrícola, minero y de los servicios. El 25 de abril de 1999, el Congreso le concede por seis meses los poderes especiales solicitados. Posteriormente, se realiza el referéndum para consultarle al pueblo si quería o no una nueva constitución. El SID gana con el 92% de los votos. El 9 de agosto de ese mismo año, la Asamblea Nacional Constituyente Electa le vuelve a tomar el juramento como el primer mandatario. Con poderes especiales aprobados por el Congreso, dicta 49 leyes habilitantes, lo que provoca la irritación de sectores poderosos de la economía nacional que, respaldados por los dueños de los canales de televisión privados y los grandes medios impresos, inician una campaña en contra de las medidas económicas y sociales aprobadas. Entre ellas, Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, Ley de Hidrocarburos, Ley de Pesca, Ley de Cooperativas, entre otras. Con esto se declara la muerte de la Cuarta República y se marca el inicio del proyecto político bolivariano bajo el mando del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, junto al soberano pueblo venezolano. El presidente Chávez continúa adelante con su programa nacional. Promueve la discusión sobre las leyes habilitantes en beneficio del pueblo venezolano. Los que no lo hayan visto aún, ciegos pudieran estar. Pero hace rato que está lloviendo pueblo en Venezuela. Y hace rato largo que comenzó la siembra nueva en Venezuela. Pobres de aquellos ciegos que no ven. Pobres de aquellos insensibles que no sienten. Pobres de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva patria. Pueblo, ya tenemos pueblo. No teníamos que cosa tan grande en el pueblo.